Hola, es un placer saludarles y presentarles esta asignatura. Está centrada en el mundo actual y tiene el objetivo de proporcionarles el conocimiento de lo que pasa en el tiempo presente. Claro, que algunos alumnos se preguntan para qué me sirve esta asignatura si yo lo que quiero es aprender periodismo. Para trabajar en el mundo de los medios de comunicación. Veamos por qué. Primero, porque como dice Max Weber, solo podemos saber lo que somos si antes aprendemos cómo hemos llegado a serlo. Esta asignatura les va a ayudar a hacer ese paseo que les lleve a conocer de dónde venimos y por qué hoy el mundo es lo que es y nosotros somos quienes somos. Segundo, porque la asignatura les va a proporcionar herramientas muy importantes que utilizarán cuando ejercen su profesión. Por ejemplo, si ustedes tienen que informar sobre algún acontecimiento internacional. Mire, tenemos esta sudadera que yo hoy me he puesto y la camiseta que tiene mi compañero sobre Siria. Representan dos hechos muy importantes que ocurrieron hace algunos años, unos más que otros, y que cambiaron el mundo circundante. ¿Cómo las explicarían? ¿Qué dirían a sus lectores? Sobre todo porque en el periodismo actual, por encima del relato, deben explicar los porqués, los antecedentes, las consecuencias. Efectivamente, la historia es una herramienta muy útil para elaborar las informaciones y mensajes que quieren transmitir, las reflexiones, las argumentaciones que utilicen para convencer de algo. Porque, gracias a ese bagaje contextual, ese mensaje llegará mejor y más fácilmente a los destinatarios y, sobre todo, realizarán una información seria y de calidad. Esperamos que a lo largo del cuatrimestre queden convencidos de esto. Además, aprenderán mucha historia actual y, sobre todo, conocerán y entenderán mejor el mundo que les rodea. Entrando ya en el desarrollo de la asignatura, seguimos un orden cronológico. Así empezamos al final de la Segunda Guerra Mundial. Después, nos adentramos en la Guerra Fría, periodo del que es heredero nuestro mundo actual. A partir de ese estudio, podremos entender muchas de las cuestiones que vivimos ahora, como estas. También dedicaremos un tiempo a estudiar algunas de las cuestiones más relevantes de hoy, por lo que, en función de desarrollar los acontecimientos, diseñamos la parte dedicada al siglo XXI. Y tendrán la oportunidad de profundizar en aquello que más les interese de una manera más lúdica en la tercera actividad. Como ven, es un programa amplio. Por ello, es importante que se planifiquen para estudiar manual, leer los textos que les proponemos y realizar las actividades, con el fin de aprender la asignatura paso a paso. En cuanto a pruebas, que también es importante, deberán realizar una prueba online y un examen presencial. A lo largo del curso les explicaremos en qué consistirán y qué estructura tienen. No olviden que toda información está en la guía docente y en la guía estudio. Su lectura les ayudará a familiarizarse con las normas de asignatura. Y nosotros estaremos acompañándoles y ayudándoles en lo que necesiten. Una cosa. Tengan presente que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Los docentes tenemos la responsabilidad de transmitirles un conocimiento encaminado a evitar las tragedias que han forjado el mundo en el que vivimos, con el fin de que nos desarrollemos en paz y concordia. Finalmente, les deseamos muchos éxitos y que el curso sea agradable y provechoso. ¡Hasta pronto!